Ay, no sé cómo vine a dar aquí. ¿Eh? Ay, ¿por qué hay tanta luz a estas horas? ¡Ay! ¡Es la luna! ¡Ay! ¡Es luna llena! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¡Gay! 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 ¿Qué es eso? ¡Gay! ¿Pero qué pasa? ¡Gay! ¡Ese niño tiene un poder sorprendente! ¡Está destruyendo la tierra! ¡Antes de que vengan los Saiyajin! ¿Qué significa eso? ¡No se estorben! ¡Nosotros los Saiyajin demostramos todo nuestro poder destructivo cuando vemos la luna llena! ¡Eso es! ¡Es la luna llena!